Rebota y ya ven ¿Qué les digo? ¿Cuál es tu? Ay, se me cayó un preso Lo decido en el Pona Rock Bueno, fue igual Pona Rock Usted quería llevar a Pona Rock Lo hago yo El mínimo cayó en el otro Ay, me estoy cayendo conmigo Ven, bordo, conmigo Ay Ay A ver, esperen Me dejen, busco el ángulo Ay Usted Ay ¡Suscríbete!